Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda Jorge Sáenz en esta nueva catarsis, pues, ¿no? Algo que yo uso para sentirme bien y, bueno, y lo comparto con ustedes para desfogar algunas cosas que tengo, algunas penas, frustraciones también, como esta que nos compete a todo el gremio de artistas, de músicos y que no es más, pues, que el virus del COVID que nos sigue atacando. Estamos viendo demasiadas muertes ya, demasiadas muertes de gente que por tener que trabajar se expone, expone su salud en estos conciertos, hasta en los virtuales, ¿no? Donde hay una cantidad de gente y uno no sabe, pues, si esas personas a veces son asintomáticos y pueden contagiarnos. Pero, ¿qué se puede hacer? Digo yo, ¿no? Muchos dicen, pero hay muchas cosas que hacer. Ya, hermano, a ver, dime dos. Entonces, yo sé que hay muchas cosas que hacer, pero nosotros vivimos del arte. Nosotros hemos vivido años y años y bien vividos del arte. Bien vividos del arte, de las presentaciones, los conciertos, las grabaciones. Y cuando todo esto se cortó, obviamente fue un golpe tremendo para nuestra carrera, ¿no? Porque es nuestra carrera, la música es nuestra carrera. Es tan difícil de que una persona entienda que así como ellos escogieron la abogacía, así como ellos escogieron, qué sé yo, pues, la ingeniería civil, nosotros escogimos la música, ¿no? Entonces, un género civil dile que venda papas, pues, toda su vida de ahora en adelante. Díganle que hagan un negocio de tortas o un negocio X de ahora en adelante y que dejen lo que ellos han escogido como carrera. No lo van a hacer. O si lo hacen, lo hacen de una manera mediocre, con una vida mediocre, diciéndole a sus hijos, bueno, tú sí vas a tener que hacer algo bien por tu vida. Yo no he podido hacerlo. Eso no existe. Eso no... Y si existe, no debe ser así. Debemos de ir con lo que nosotros queremos, con nuestros sueños, ¿no? Con lo que nosotros hemos decidido hacer de nuestras vidas. No porque ya, ¿qué pasó? Ya, ¿qué importa? Pues, haré esto. Eso no. Por eso es que hay a veces el deseo de salir, de viajar, de ir a un concierto, de pisar un escenario. Y estas personas están desamparadas. Yo he visto muchos amigos, colegas del arte morir y muchos recuperarse, pero haber quedado mal, ¿no? Ya no pueden trabajar dos meses, por lo menos, en recuperación. ¿Y qué pasa cuando alguien que no está en este rubro del arte, sino, por ejemplo, es un ingeniero, es un médico, abogado, no puede trabajar, la empresa le paga, les paga esa recuperación e incluso tienen un seguro de vida. ¿Nosotros qué? Ningún seguro de vida. Hemos sido explotados. Porque eso es lo que hemos sido. Y hemos sido explotados por los mismos que también dicen ser artistas y dicen ser personas que también viven del arte y tienen necesidades como nosotros. No te pases, pues. Yo puedo vivir con mil soles de ahorros. ¿Cuántos días podré vivir con mil soles de ahorros? ¿Y será lo mismo que vivir con cien mil soles de ahorros? Y esto es mucho más a veces, por todo lo que se mete un artista consagrado a su bolsillo. Entonces, no es lo mismo. Muchos amigos artistas consagrados, buenas personas, porque sí, las hay de todas maneras, están ahora tranquilamente pasando su año sabático y viendo por ahí una otra cosita, a ver si resulta, si no, no, normal, no hay problema. Tienen la cuenta de ahorros bien gorda. ¿Y nosotros qué hacemos? Tenemos que vivir, subsistir el día a día y no dejar que nuestra empresa, no dejar que lo que hemos decidido por el momento o bueno ya pues para siempre, a veces ya que se va a hacer, muera. Tenemos que trabajar y trabajar duro y está bien, no, pero estas personas profesionales de otros rubros trabajan duro de lunes a viernes y de ahí jueguen, sábados y domingos y esa es su vida de aquí hasta cuando se jubilen. Y cuando se jubilen mantiene una jubilación preciosa porque van a tener bastante dinero. ¿Qué hacemos? ¿A quién reclamamos una pensión? Retirar fondos de AFP, que muchos han sobrado la mano con esta pandemia, les ha caído a pelo porque han sacado 17 mil soles, 20 mil soles de sus fondos de AFP o su NP, bueno, no sé, ¿no? En cambio nosotros, ¿de dónde sacamos? ¿De qué fondo? Del fondo del chanchito, nada más. Y si es que hay también, porque los gastos son diarios. Y las presentaciones no eran diarias. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos muriendo? ¿Seguimos orando para que no nos caiga el virus, pero igual nos cae? ¿Qué hacemos? Entonces, por eso se exhorta la sensibilidad y por eso esta imagen que he puesto atrás mía de gente irresponsable. De gente que da la cara por un par de impresentables que no les interesa la salud de los que le siguen. De estos fieles, ilusos, que le siguen. Le siguen y le siguen a todos lados y ya no son capaces de decir, ¿saben qué? Metro de distancia. ¿Saben qué? Usen la mascarilla. Sepárense. Cada uno en su lugar. No pueden organizar eso. Sí pueden gastar en propagandas. Pero no pueden organizar uno de sus mítines. Eso no pueden hacer. Y es una vergüenza que la gente ahí también no son borreguitos. Uno sí son borregos. Pero digo, no son unos borreguitos que tienen que decirle todo lo que tienen que hacer. Yo por mi familia me cuido. Por mi familia me pongo una mascarilla y hasta doble. Y si tuviera que ir a estos mítines, hasta un protector facial. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo esto, todo esto ya está en nosotros. Que nos cuidemos. Pero miren cómo está esta gente aglomerada. Y el gobierno no dice nada. Pero sí, claro, el arte sí hay que prohibirlo. Con sus reglas. Cerraron ya algunos conciertos. Con todos los protocolos de vida. Pero igual lo cerraron. No es arte. Mucha gente dice. No interesa ir a una fiesta, a un concierto. Claro, donde hay mucha gente que trabaja en esa fiesta, en esos conciertos. No interesa, dicen. Claro, como tienes tu equipo de sonido bacán en tu casa. Comprado con tu FP o tus bonos. Y puedes encerrarte en tu casita tranquilo. Los fines de semana vas a tomar ahí. Después de haber trabajado lunes a viernes. Y saber que vas a cobrar cada quincena. Y ahí está. Prendes tú esto y tienes al grupo 5 en tu casa. Pagas una transmisión que hacen estos grupos en vivo. Con 20 soles. Reúnece a toda la familia. Que entra ni que entra toda la familia ve por 20 soles un concierto con un buen sonido. Con una buena imagen. Y mientras tanto, los que trabajan en ese, los músicos que trabajan ahí, porque no, claro, las cabezas no, tienen que seguir cobrando algo irrisorio, arriesgando su vida en ir a estas presentaciones, estos shows virtuales. Y así es, de nunca acabar. Ahora nuevamente se abre, va a haber un concierto piloto. Claro, yo estoy seguro que van a ser los mismos grupos, las mismas canciones y no habremos mejorado ni Michi tampoco, ni siquiera artística y culturalmente. Todo va a seguir igual, ¿no? Van a haber arengas de repente que, ah, volvieron los conciertos, pero todo igual. No va a haber apertura a nuevos grupos, nuevos emprendedores que quieran seguir, que quieran surgir con su música. Habrá, pero eso ya es cosa de otra catarsis. El asunto acá es que dejemos de pelear, dejemos de dividirnos más de lo que ya estamos. El rubro de sonidistas y de músicos en el Perú es un total saludo a la bandera. El gremio no existe. Las asociaciones así de sin fines de lucro de sonidistas, de artistas, de músicos, es un saludo a la bandera. No existe. Y si existe, solamente se han dedicado a rajar de uno, a rajar de otro. Entonces, ahora es el verdadero cambio. Pero con esto, con este par de impresentables, estamos peleándonos aún más, aún más. Y haciéndonos más débiles como pueblo. Y eso es lo que quiere el poderoso. Divide y vencerás, dicen, ¿no? Eso es todo por hoy.